Di tu nombre Que digas tu nombre Me llamo Sara Ahora despidete No podría vivir Si me quitas tus besos, tus manos, tu aliento, tu voz Y el calor de tu cuerpo llenando mi ser de pasión Y en mi pecho sintiendo el latido de tu corazón Eres para mí El amor que esperaba en mi vida para ser feliz El sueño de amarte y tenerte nomás para mí La pasión que me quema por dentro tan solo por ti Si tu no te vas No podré soportar en mi pecho tantas soledas Si me quitas tu amor, mi castigo podría ser fatal Moriría de amor si me dejas sin que si te vas Si tu no te vas La alegría se irá de mi vida y me dejarás Un vacío en el alma difícil de poder llenar No podría vivir si me dejas sin que si te vas Mi amor La pasión que me quema por dentro tan solo por ti Si tu no te vas No podré soportar en mi pecho tantas soledas No podré soportar en mi pecho tantas soledas Si me quitas tu amor, mi castigo podría ser fatal Moriría de amor si me quema por dentro tan solo por ti No podré soportar en mi pecho tantas soledas Y si tú Tu te vas ¡Gracias!